hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo eliminar una cuenta de google bluestar tenemos que ir a ajustes pero no ajustes de la aplicación blog stack sino ajustes de las aplicaciones del sistema desde este ajuste no desde el ajuste que suele estar en una carpeta por lo menos a mí me venía así entramos a la carpeta y vamos a encontrar las ruedas dentadas que se ajuste dentro de la aplicación del sistema entramos a ajuste vamos a ir a cuentas señalamos la cuenta que vamos a eliminar hacemos clic ya sólo quedaría darle a quitar cuentas y dar cuenta otra vez para confirmar y nada más muchísimas gracias por la visita espero que os haya gustado